En primer lugar, bienvenidos a la sexta edición de los premios Día de la Cine. Queremos agradecer muy especialmente su presencia hoy aquí al ministro de Cultura y Deporte, a José Guiado, al que hemos invitado por su amor al cine y por su amor a nuestro programa. Gracias, de verdad. También, en especial a Javier, por razones obvias. Y quería aprovechar para dedicarse a mi madre, que me ha acompañado, que tuvo que, si no me he disparado, la verdad, que tuvo que luchar mucho para que yo pudiera cumplir mis sueños. Así que, como aquí lo que estamos, entre todos, intentando defender en nuestro cine, el presente de nuestro cine y el futuro, para mí es un honor en real de este premio, porque es el factor con muchísimo futuro. A partir de este momento, o a partir del día de hoy, cada 27 de septiembre, yo celebraré mis días de vida. Y cada 15 de enero celebraré mis días de cine. ¡Gracias!